¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Hoy no voy a saludar a Patricio. No, no he venido. Hoy tiene un problema. No, no contamos con los servicios. Bueno, recién estábamos charlando de fútbol con el vicepresidente del EPEP, Roberto Ferrero. Enseguida vamos a hablar de electricidad, que es mucho menos agradable, ¿no? Porque nos dan cada sorpresa la boleta cada vez que llegan, temblamos todos. Pero ya vamos a charlar de estos temas. Comenzamos, decíamos, con las noticias. Tema casi excluyente de hoy. Masiva marcha universitaria en todo el país. Se leyó un documento con fuertes críticas, principalmente al gobierno nacional y al financiamiento. En este caso, principalmente a la cuestión salarial de las universidades. En San Juan también se produjo la marcha. En San Juan fue un poco más tarde que a nivel nacional. Fue a eso de las 5 de la tarde, también con mucha gente participando. A nivel ciudad de Buenos Aires, que es donde más atención había, porque era lo que se transmitía más en directo, que llega a diferentes lugares. Uno veía una marcha con muchísimos... Ahí estamos viendo la marcha en San Juan. En Buenos Aires con muchísimas personas relacionadas con la universidad, pero también con muchos dirigentes buscando motivos. Este es el tema. Yo no sé si lo beneficia o lo perjudica que aparezcan dirigentes políticos que no tienen buena imagen. Porque esto sí, la gente acompaña a los estudiantes. Sí acompaña a los docentes. A la universidad. Sí acompaña a la universidad. Pero no acompaña a gente que está decolado ahí, viendo si saca provecho. Pero fíjate que a Rodríguez Arreta, por ejemplo, le tiraron agua, le estaban haciendo entrevistas y le tiró a alguien una botella de agua. No sé si merecido o no. Tampoco es lógico. Porque no es alguien que haya estado en contra de las universidades. Pero no tienen que ser oportunistas de ir a aprovechar una manifestación que es genuinamente del sector educativo. Entonces, fue una marcha importante, principalmente teniendo en cuenta que en las próximas horas seguramente se va a conocer el veto a lo que era la ley de financiamiento universitario, aprobado por ambas cámaras. Y ante esto va a tener que volver otra vez al Congreso para ver si pueden insistir o no con esa ley que se había aprobado. Por ahí, cada vez que hay un tema como este, nos dicen, sí, pero esto tiene el 60% de los votos, o el 55% de los votos. Pero yo creo que gobernar no es imponer a un sector de la población lo que se quiera el otro sector. Es tratar de congeniar. Esto es así. Sí, parte de una nota que sale, va a salir este sábado, es el fenómeno de Angela Merkel. Estuvo gobernando casi 20 años. Alemania, nada más. Alemania. Y se fue con el 65% de aprobación. ¿Por qué? Porque nunca ganó un debate. Nunca competía para ganar. Ella es para congeniar y que Alemania creciera. Y creció. ¿Cómo la está sintiendo ahora Alemania? Pero Alemania creció. Integró muchísima gente. Tuvo cada vez mayor peso dentro de la Comunidad Económica Europea. Todas estas cosas lo hizo esa dirigente que vino del Este. Ojo, del Este. No era una burócrata tradicional. Pero hizo todo lo contrario a lo que por ahí se hace en alguno de nuestros países, donde parece que el que gana impone a los otros todo. Pero fíjate cómo lo sintió que en las últimas elecciones, en algunos lugares de Alemania, el sector, que no podemos hablar de derecha, sino ya muy cerca a ser nazismo, ha tenido hasta el 25% de los otros. Nunca pasó con ella porque siempre el sector es muy minoritario. Es que siempre los países buscan la centralidad, que le llaman. Ahora bien, cuando no hay mayoría, quieren imponer a otros sectores, tienen que aliarse o con la extrema derecha o con la extrema izquierda. Y de ahí es cuando empiezan los problemas. Lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en varios lugares. Los países... El otro tema es que la gente no vota para ser segundo ni para ser oposición. La gente vota una propuesta. ¿Que gana o pierde? Se gana o pierde, pero hay un sector de la población que quiere determinadas cosas. Hay otro sector que quiere otra. Y hay que congeniar. De alguna forma es congeniar no imponer el 100% a todos. Y si no te vete, aunque tengas el 60% del parlamento. Entonces, y esto es lo que expresaba hoy también esa marcha. Sí. ¿Te cuento algo que pasó en México con el presidente de Brasil? Sí. Fueron a la asunción de la primera presidenta de México. Y Lula, cuando volvía en el avión de Brasil, iba con su esposa. Iban 16 personas. Empezó a tener una falla el avión. Un avión que le habían hecho un chequeo hacía pocos días. Según algunas versiones, podía ser un ave que había chocado contra el avión. La cuestión es que empezó a salir humo de una de las turbinas. Y le contaron al presidente y dijeron, bueno, ¿qué opciones hay? Y dice, no podemos aterrizar porque viene lleno de combustible el avión. Entonces eso es, o vamos hasta Panamá y aterrizamos en Panamá, o tenemos que esperar que se consuma el combustible porque tampoco podían tirarlo. Ahí influyó mucho la esposa de Lula, que dijo no nos alejemos del aeropuerto. Pero aparte la principal recomendación que se da, no viajar cuando tenés algún problema. Por lo cual estuvieron dando unas 50 vueltas alrededor del aeropuerto, 5 horas volando ahí alrededor hasta que pudo aterrizar. Bueno, no sé, yo creo que todos tenemos alguna experiencia que nos ha pasado algo similar de estar, tal vez no por un problema como este, pero sí porque estaban aterrizando otros aviones, sí por el estado del tiempo y dando vueltas y vueltas alrededor de una pista. Y uno empieza a pensar, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Lo que uno no maneja, me asusta. Es así. Joana, ¿qué tenemos? Sí, es así. Bueno, la semana que viene la selección argentina va a jugar su próximo encuentro por eliminatorias sudamericanas y quien ya presentó la lista de convocados fue Lionel Scaloni. Vuelve Lionel Messi al equipo y una de las grandes ausencias es obvio Emiliano Dibu Martínez por la sanción impuesta por la FIFA. Pero hay un nombre que damos la atención y su nombre es Nicolás Paz, un joven español con padres argentinos que tiene 20 años, mediocampista ofensivo. Ya Mascherano lo había citado para la sub-20 y ahora Lionel Scaloni lo citó a los próximos, tomando en cuenta que el jueves 10 se jugará el partido contra Venezuela, Adá en Venezuela, y el 15 se jugará en el Monumental contra Bolivia. Este es el milagro de esta selección argentina que tiene hinchas en todas partes. Es decir, tiene barras que se han armado en muchos países, en China, en África tiene barras, y tiene chicos de ascendencia argentina, pero no argentinos, que quieren jugar en la selección. Y es el imán de Messi, ahora del Dibu. Este es Nico Paz, el padre ya jugó en un Mundial, Pablo Paz, un jugador de selección también, y él ya jugó algunos partidos con Real Madrid, un jugador con muchísimo futuro. Por eso yo por ahí pienso, ¿no? ¿Quiénes componen? ¿Quién es el ser argentino? ¿Quién es el ser sanjuanino? ¿Cuántos somos los sanjuaninos? Yo creo que ya pasamos largamente el millón, porque hay que contar a los que viven afuera, que por ahí la dirigencia se olvida que existen, y algunos tienen muy buena posición y podrían ayudar mucho a la provincia. Pero es como si no existiera, el que se fue dejó de ser sanjuanino. Y este es un error garrafal, hay que tener contacto con ellos, es como las universidades, no deben perder el contacto con sus egresados. Son cosas elementales, pero que a la dirigencia política se les escapa. Hablando del Dibu, que no va a poder jugar, hoy ha sido la gran figura en la Champions. Jugaba la Tomila con el Bayern, atajó todo. Atajó todo. Yo no sé, hoy, no estando Messi, creo que es el más seguido por los chicos, sobre todo. Ni Messi ni Di María. Di María ya se retiró. Está bien, que era otro ídolo, pero creo que el Dibu ya lo superó. Sí, eso sí, los chicos cuando quieren la camiseta, buscan la camiseta del Dibu, que antes como que no era tanto la camiseta del arquero. El arquero, sí. Y hay muchos chicos que piden ser arqueros, que debe ser el puesto más ingrato del fútbol. Y un error se nota. Yo veo por ahí esos zapatazos que largan por encima del travesaño, pegados al arco contrario, pero nadie se fija en eso, nadie se los recuerda. En cambio, sí se acuerda cuando le hacen un gol tonto a un arquero. Sí. Y más, un arquero puede ser presidente. ¿No era arquero de Chacarita, Milley? Milley era arquero de Chacarita, sí. Lo que no sé si fue... Él dijo que pasó a ser parte del plantel profesional. Sí. Pero no sé si jugó en primera o no. No sé si jugó en primera. Milley fue también actor de teatro, también fue rockero. Parece que hizo muchas cosas, ¿no? Sí. Y ahora está de novio con Juchito. Bueno, no sé, es cierto, ¿sí? Son datos. Son datos, todos datos de la realidad, no nos alejemos nunca de la realidad. ¿Qué más tenemos de deporte? Sí, ¿qué más? Quien está a un paso de ser el nuevo entrenador de Boca, al parecer, es Fernando Gago. Fernando Gago se encuentra en estos momentos dirigiendo a Chivas, en Guadalajara, en México, pero hoy habrá tenido una reunión y, por lo que piensan, este fin de semana se va a terminar de definir. El lunes se habla que ya vendría a Buenos Aires. Lo que hay que tener en cuenta es que Boca deberá pagar una clausura de salida de, no se sabe bien, pero está entre un millón y un millón y medio de dólares para traer a Gago a Boca. Si le da resultado, es regalado. ¿Cuál es el sabor que le quedó a los hinchas de Racing en el paso de Gago? No, la verdad que fue un buen entrenador. Es que Racing tiene eso, a veces tiene buenos entrenadores, pero es parte a veces del cuerpo anímico. Racing es como muy difícilmente que te dé vuelta un partido, pero bueno, es parte, me parece, que es lo que se está trabajando día a día en el equipo. Quedó un sabor bueno. Gago, si bien tiene paso por otros equipos, empezó en Boca, ¿no? Sí, es así. Bueno, Juanca, ¿qué otras noticias? Hoy hay un eclipse, creo que es. Fue un eclipse, lo que llamaron el eclipse anular, que se vio en muchos lados. En Argentina el lugar elegido para poder apreciarlo lo mejor posible fue en Santa Cruz y ahí es donde pasó a ser noticia en todo el mundo. Por otro lado, hay noticias también, muchas noticias de minería. Gualilán ha informado porque tiene un nuevo ingreso de capitales y que entraría en producción en el segundo trimestre del 2025. Si bien estamos hablando de una mina que en escala es mucho más chica de los proyectos que se están hablando de cobre, como puede ser José María o Filo del Sol o Azules, pero sería la primera mina a entrar en producción después de lo que fue Gualcamayo ya hace 15 años. Pero aparte con la ubicación que tiene Gualilán, que es algo único, una mina de oro que esté sobre su tapa pavimentada y que pueda trabajar durante todo el año, no hay poca cosa. Aparte, achica las distancias, porque está justo a mitad de camino casi, entre el cruce y Iglesia. ¿120 kilómetros debe estar? 120 de San Juan, el cruce que está a kilómetros 50 hasta la Casto y Iglesia está casi a mitad de camino. Y lo comprobamos, hace no mucho caso de un vuelco, de un accidente, y lo que significaba un yacimiento ahí, porque tenía médicos, tenía ambulancia, tenía una serie de cosas, y esto es la etapa exploratoria. El día que hay un yacimiento minero, cambia totalmente. Y debe ser de las minas con más historia también. Sí, por supuesto. Hay un trabajo que ha presentado hace unos días nada más Teresa Michelli hablando sobre Gualilán, que ella lo hace con G, no con H. Gualilán, sí. Es con G el nombre y no con H, según lo que ella sostiene. Bueno. Lo que pasa es que como los huarpes no tenían un idioma... No tenía escrito, sino era fonético. Era fonético. Tremendo, tremendo lo de este obrero caer en un horno de cal viva, es tremendo. Esto lo utilizaban para hacer desaparecer personas. Sí, lamentablemente fue un accidente, un accidente en donde no tendría que producirse, porque tendrían que tener las cuestiones mínimas. Esas son imágenes tomadas en el lugar, cuando trataban de rescatarlo ya sin vida, pero lamentablemente fue una muerte, porque no son muertes evitables, son problemas, falencias de procedimiento. Bueno, las declaraciones ayer, primero de conferencia de prensa y después acá en la ventana, de Sergio Vallejo, están creando determinado clima que yo creo que no va a terminar fácilmente este tema. Él dice que de aplicarse el criterio de tres cortistas respecto a la superiora, la provincia se va a fundir. No es poca cosa lo que está diciendo Vallejo. Fíjate que quedan juicios todavía que se paralizaron en su momento porque se querían quedar hasta con el Parque de Mayo. Te ponían veredas donde no habían existido, paredes donde no habían existido. Y si todos esos juicios se actualizan y le ponen la tasa que decidió en este último juicio la Corte de Justicia de San Juan, estás hablando de más de 300 mil millones de pesos. Yo diferenciaría la Corte de Justicia de estos tres cortistas, porque hay dos cortistas que no han votado esto. Esto lo ha votado un sector. La sala. Una sala. Hay una sala que en este caso es los que están denunciados, que es Lima, Bolivar Ayapuri y García Nieto. A mí me gustaría saber qué opina de esa sentencia Guillermo de Sánchez. Guillermo de Sánchez. Es todo lo contrario a lo que ha sostenido en los últimos 10 años Guillermo de Sánchez. Esto es lo que han votado estos tres cortistas. Y ahora, y van a empezar hoy, pero van a empezar el viernes los alegatos. En este caso empieza la Fiscalía en el juicio contra todo lo que era la mega causa de expropiaciones. Tenemos más noticias de deportes. Sí, es así. Quien se sigue haciendo bastante viral tanto afuera como adentro de las pistas es Franco Colapinto. La realidad es que salió a la luz una entrevista del piloto en el cual decía que no le gustaba manejar en las calles y que era bastante desastroso para estacionar. Hoy, a través del chistiro viral de haber salido esto a la luz, subió un video a sus redes sociales mostrándolo bien que estaciona. Bueno, la nueva presidenta de México, ojo, México es un país machista machista. Que haya elegido una presidenta, esto está seguido muy de cerca, sobre todo por los Estados Unidos, porque ellos piensan que también van a tener una presidenta mujer. Este es el primer tema. Y el segundo tema es que esta mujer no está muy lejana a lo que sostenía López Mateo. López Obrador. López Obrador. Que es decir, señores de España, ustedes tienen que ser responsables por todo lo que nos han sacado durante la conquista. Y esto está metido. Y sobre todo dicen que fue una matanza. Entonces piden que España pida disculpas. Sí, no es que vaya a devolver el dinero, que es tranquilo, los españoles. Yo creo que temen que después pueden venir juicios. Por eso España va a ser difícil que pida disculpas. Si no, lo hubiesen hecho. Bueno, el gobierno nacional también ha anunciado que quiere disolver la casa de la moneda. Dijo otro tema fuerte, ¿no? A partir de ahí no es que vas a ahorrar dinero, porque lo mismo hay que imprimir los billetes. Hoy, es decir, en algún momento hubo que contratar a Brasil, a China para que imprimiera, cuando fueron billetes de muy baja denominación, porque no se querían imprimir más que billetes de 100 y 200 pesos, y no alcanzaban los tiempos para hacerlo. Pero hoy, con los billetes, y que ahora está por salir el de 20 mil, con lo que hace la casa de la moneda sobra. A partir de ahí van a tener que licitar y contratar montos bastante importantes a empresas. ¿Qué pasión tienen alguna dirigencia política por la casa de la moneda? Yo recuerdo la polémica cuando era Vudú vicepresidente, y Vudú quiso, aparentemente... Comprar una imprenta que era Chicone, que era... Que era una imprenta que... Que tenía autorización para imprimir. Para imprimir. Imprimir billetes parece que es un gran negocio, ¿no? Vuelve ahora a tocarse el mismo tema, ¿no? Sobre todo si podés imprimir fuera de lo que te controla. Si nos quieren dejar una maquinita cara a nosotros, a todos nos hace falta imprimir algunos billetitos. Aunque sean de mil, imprimimos más rápido el mismo. Eso es lo que dicen muchos. Es decir, las matrices y el manejo de esto que tiene la casa de la moneda, la mayoría de los países tienen su propia casa de la moneda del Estado y no licitándola. Pero es que es más, hace lo que es las estampillas, lo que es una serie de documentos públicos, los bonos, son miles de cosas que hace la casa de la moneda. ¿Cuál es el objetivo de eliminarla? Bueno, eso lo sabe el presidente de la nación, nada más. Pero alguna gente también lo debe saber. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Por último, Juanca, la guerra que ya está en marcha y que a todos nos provoca terror, no temor. La cuestión es que en esta guerra lo que se está esperando es hasta dónde van a llegar las represalias de Estados Unidos. De, perdón, de Israel. Hoy tiene el apoyo de Estados Unidos, Estados Unidos dice que va a defender a Israel hasta las últimas consecuencias. Entonces, Gran Bretaña también se metió a favor de Israel e Israel ha dicho que va a accionar en contra de Irán. Pero hoy Irán ya tiene armamento nuclear que, según algunos analistas internacionales, si se ve acorralado por Israel, podría utilizarlo. Bueno, es peligroso. No estamos jugando con armas convencionales. Ojo, esto puede terminar mal. Así es. Muy bien, decíamos que estábamos con el vicepresidente del EPE. Sí, con Roberto Ferreros, principalmente, primero para una pregunta lógica que no surgió desde San Juan, sino que el tema lo puso en debate el jefe de gabinete, Guillermo Franco, si bien después fue contradecido por los propios funcionarios nacionales, pero él dijo, nos espera un verano muy difícil en donde vamos a tener que desenganchar en algún momento a sectores de la población de lo que es el consumo de electricidad. Y la primera pregunta es, ¿qué verano nos esperan? Porque dicen que va a ser un verano muy caluroso. Buenas noches. Entender que el sector eléctrico, el abastecimiento de electricidad, se compone de tres segmentos. Generación, transporte y distribución de electricidad. Muchas veces se hace una analogía, para entender un poco el funcionamiento, con un bote a remos. El bote a remos tiene remeros, tripulantes que reman, esa sería la generación. El transporte sería, bueno, el bote, el barco, ¿verdad? Y la parte de distribución, que es donde está la demanda eléctrica, los pasajeros transportados, bueno, sería la parte de distribución de electricidad. Argentina en este momento está en una situación donde los remeros que hay alcanzan justo. No hay margen. Argentina tiene, el país tiene alrededor de 41.000 megavatios de potencia instalada, disponible. Potencia instalada. La demanda de este verano se estima alrededor de 31.000 megavatios. Pero de esos 41.000, hay varios miles que están indisponibles, ya sea por cuestiones técnicas, de mantenimiento. Bueno, Atucha, la primera central nuclear de Sudamérica, ha entrado en mantenimiento primera vez para la extensión de su vida útil. Tiene más de 50 años esa central. Entonces, eso hace que, bueno, la reserva eléctrica es insuficiente. Estamos muy justos. Como le decía en esa analogía, los remeros están justos. Entonces, si uno se pone a pensar, si hay un remero que le dio un calambre, alguien que tuvo un problema, es decir, un generador que tuvo un inconveniente, pueden haber dificultades. El sector de transporte de electricidad, lo que serían las líneas de electricidad que llevan la generación eléctrica desde donde se produce hasta donde se consume, también está reducido en su capacidad. Son muchos años que no se ha invertido. San Juan ha sido de las pocas provincias en la República Argentina que ha invertido en transmisión. De hecho, la línea, por ejemplo, la línea Mendoza-San Juan fue una de las únicas que se inauguró en un periodo de varios años. Le hago acá una pregunta. Dele. Juanca agregó el tema calor. Vamos a tener calores fuertes. Y no estamos interconectados en un anillo. Todos dependemos de Mendoza. Es como si fuéramos un departamento de Mendoza, prácticamente. ¿Qué pasa si por el calor o por lo que sea se corta esa línea? ¿Nos deja sin electricidad un tiempo largo? Bueno, bueno. Le contesto esto, pero déjeme terminar lo anterior. Pero sí, se lo contesto y lo trato de explicar. La parte de distribución de electricidad, que es el último eslabón, también tiene problemas. Y ahí viene un poco quizás la discusión y la confusión. La Nación Argentina ha emitido, bueno, hoy una resolución en ese sentido, un plan de contingencia para el verano, donde se refuerza el sector de generación a partir de convenios de importación de electricidad con Brasil. Se incorporan máquinas al despacho. El sector de transmisión se han incorporado un par de transformadores en reserva. Y el gran problema que tiene en este momento la Argentina, como siempre, como siempre, es en el AMBA, donde el gran problema que tiene es la distribución de electricidad. La situación de distribución en el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, es totalmente diferente a lo que tenemos en San Juan. Uno puede verlo, lo ha visto muchas veces en las noticias, la gente cortando la calle o con bombos porque no tiene electricidad. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó, por ejemplo, en la época del gobierno del doctor Alfonsín, en los 80, donde no había generación. En la analogía no habían remeros. Ahí había que cortar y hacer cortes generales. Lo que va a pasar este verano es que va a haber problemas en el AMBA, seguramente en el área de distribución, porque la distribución de electricidad en el AMBA es insuficiente. No es el caso de San Juan, donde la empresa distribuidora tiene una red muy potente a disposición, la distribuidora tiene una obligación establecida en el contrato de concesión que si incumple le corresponden multas. Es distinto el esquema. Y ahora voy a la pregunta. Como usted decía, estamos en una red radial. En una red radial en donde San Juan, radial quiere decir que parte de un punto y llega a un punto, no es una malla, no hay alternativas. Obviamente, si hay problemas en esa red, obviamente hay problemas en San Juan completo. Ojo, es por eso que se lanzó hace muy poco tiempo ya la ampliación para el segundo transformador de la nueva estación San Juan. Eso creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad. Es de esperar que con las inversiones mineras y el coproducto de esas inversiones mineras, San Juan va a tener una explosión económica. Esa explosión económica, el primer síntoma es el crecimiento notable de la demanda eléctrica. ¿Usted está al tanto de este ofrecimiento de una empresa minera de invertir 350 millones que costaría la interconexión por La Rioja? ¿Para cerrar el anillo, digamos? A ver, hay muchos proyectos que están trabajando, sí, eso se está trabajando por intermedio de las distintas reparticiones del gobierno. Es uno de los proyectos que tiene que ver con el abastecimiento de los sectores mineros. Pero de lo que yo hablaba, en realidad, es lo que está aguas abajo, llamémosle, lo que es la parte de distribución de electricidad y el abastecimiento de la demanda, no en este caso de un emprendimiento minero. Porque el problema de San Juan, a ver, si no se puede abastecer la mina, claro que hay un problema. Y la mina tiene un problema y tiene que invertir para abastecer la electricidad. El problema que puede tener San Juan si no se hacen las inversiones necesarias es el resto de la demanda eléctrica. Es decir, hogares, comercios e industrias. Si no se invierte fuertemente en la red en los próximos años, San Juan va a tener dificultades en el abastecimiento de esas demandas. Es esa la previsión que hay que hacer, es esa la obligación que tiene en este caso el Epre, que es uno de los iniciadores de esta ampliación, duplicación de la capacidad de transformación de la estación nueva San Juan y obviamente de la red de distribución lo que es por debajo del nivel de extra alta tensión. Eso es muy importante y no se ve. A pesar del consumo que puedan tener las mineras, también se habla de que si empiezan varios proyectos va a empezar a aumentar rápidamente la población de San Juan. Entonces hoy tenemos una población que puede llegar a 800 mil habitantes, pero capaz que en 10 años podemos tener un millón de habitantes. Claro, mire, yo lo cuento y a ver, lo digo siempre lo mismo. Yo lo cuento con el diario del lunes, esto ya pasó en San Juan, no es nuevo. En el año 2000 tuvimos revisiones tarifarias, nosotros el año que viene iniciamos un proceso de revisión tarifaria ordinaria, una discusión que se hace con un horizonte de entre 5 y 10 años y se discute todo, se analiza todo nuevamente, es como barajar y dar de nuevo. En aquel momento tuvimos discusiones con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Un poco se reían de nosotros, se burlaban, nos decían, todavía me acuerdo, los tigres sanjuaninos, en analogía a los tigres asiáticos, porque nosotros mostrábamos las proyecciones de crecimiento de San Juan y decían, uy, ¿qué son? Malasia, ¿qué son? Hong Kong, ¿qué es eso? No, San Juan creció desde el 2002 hasta el 2008 a tasas de entre el 8 y el 10% anual. La tasa vegetativa es del orden del 3%. Una tasa sostenida de entre el 8 y el 10 durante 5 o 7 años significa duplicar la capacidad de abastecimiento en 7 años. O sea, inversiones que hay que hacer dentro de 15 años, hay que hacerlas hoy, porque si no, yo hago así con la perilla de la luz y no se prende la luz. Esa es la visión que hay que tener para lo que viene. Lo que viene es un periodo de fuerte inversión, fuerte inversión en el sector eléctrico, donde todos los actores, las mineras, los comercios, las industrias, sobre todo las empresas distribuidoras, en este caso Energía San Juan, lo que hoy es Naturgy, tienen un rol fundamental. Tienen que mostrar el compromiso con la provincia de San Juan invirtiendo fuertemente en el desarrollo de la red, porque lo que se viene es un periodo de fuerte crecimiento de la demanda eléctrica, y si eso no se acompaña con inversiones que hay que programarlas, porque una estación transformadora no se hace en una semana, se hace en dos años. Entonces ya hay que empezar a programarlas, están programadas, hay que verlas, y eso es lo que viene y lo que tenemos que estar todos preparados. A mí me preocupa que uno de los anuncios que se hicieran desde el orden nacional es que no se va a invertir en obra pública. Obra pública es infraestructura, es hablar de estas cosas, por ejemplo. Cuando hablamos del transporte hoy, es por electricidad mucho del transporte. Exactamente. A ver, y eso hay que... Me cuesta mucho decir lo que siempre se dice. Acá no hay que buscarle el agujero al mate, no hay que invertir las ruedas, digo, hay que mirar un poquito cómo se hace en otros lugares. En ningún país del mundo, quizás puede haber algún ejemplo, dos no, seguro, las inversiones del transporte se hacen por los privados. Porque muchas veces el transporte viene a suplir una necesidad de muy largo plazo que no está motivada por la demanda inmediata. Y el privado, el mercado, lo que busca es la respuesta inmediata. El caso de las mineras, bueno, necesitan luz para la mina, bueno, es así, ¿verdad? Ahí no hay duda que va a tener el incentivo para invertir. Pero, por ejemplo, ¿qué le puede interesar a un privado mejorar el abastecimiento eléctrico de la zona Cuyo mediante una interconexión con el noroeste del país? ¿Por qué le puede interesar? ¿Cuál va a ser el beneficio? Si ya tiene, ya sea así, prende la luz. Digo, el Estado tiene que participar, tiene un rol muy importante en lo que es la planificación del desarrollo. Obviamente tiene que llegar hasta un punto y las empresas privadas, que son las que finalmente proveen capital, tienen que aparecer, tienen que levantar la mano y no se secaron. Pareciera, pareciera que cada vez que hay que resolver un tema, se opta por lo mismo, supongamos. Hubo una época que dijeron, ramal que para, ramal que se cierra. Y nos quedamos sin trenes. Y el tren es el transporte del futuro, no es el del pasado. Así es. ¿Qué más? ¿Se está gastando ahora más en subsidios de los trenes que todavía quedamos? Las obras públicas se paran. Y uno va a Mendoza corriendo riesgo de la vida permanentemente. Nosotros podríamos estar con una autopista a una hora de tener 30 vuelos por día. Y de tener 5 universidades más. Así es. Y estaríamos a una hora con una autopista. Bueno, entonces, esto es que entienden lo que hay. El Estado debe invertir. La responsabilidad de los funcionarios, en este caso la responsabilidad de quienes estamos involucrados en las decisiones de los organismos, tiene que ver con eso, con lo que usted dice. Que por ahí parece obvio. Usted recién creo que lo dijo. Es obvio, es elemental. Pero ¿sabe qué? Es difícil encontrarse con alguien que mire esto en el mediano plazo. Cuando se decide hacer, le doy el ejemplo porque es el más concreto, cuando se decide hacer la ampliación del segundo campo de transformadores en este nuevo San Juan, pasa de 450 MVA a 900 MVA. Los maré. Todos números técnicos, usted no me entiende. Nadie me entiende. Ahora, si yo le digo, si no se hace eso, en 4 años San Juan tiene cortes rotativos. ¿Me entiende? Ahí sí que me entiende. Digo, hay una decisión estratégica, una decisión con una visión de mediano plazo que se debe tomar y las obras deben iniciarse en los momentos que correspondan con visión de largo plazo. Y esa es la responsabilidad de nosotros los funcionarios. Cuando se fijaron tarifas políticas, también estuvo ausente esta mirada de largo plazo. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Sí, se adoptó una decisión durante muchos años. Se adoptó una decisión que es una decisión... Que le sacó incentivo a la empresa privada también invertir. A ver, eso es discutible. Yo ahí me permito tener una visión un poquito diferente respecto a eso. ¿Por qué? Porque ahí yo creo que fallaron otras cosas. Se tomó una decisión de hacer redistribución del ingreso por la vía de las tarifas eléctricas. Es decir, en vez de yo redistribuir ingresos de una determinada manera, lo hacían directamente, por ejemplo, brindándoles energía muy barata a las empresas. Por ahí le cobraba más impuestos, pero le regalaba, entre comillas, porque tampoco era regalada, pero sí era muy barata la electricidad. Eso es una política económica discutible, pero la falta de inversión tiene que ver también con la falta de responsabilidad de los funcionarios que tuvieron a cargo el control de esas inversiones. Porque digo, no es que las empresas trabajaban a pérdida. El Estado pagaban los subsidios por el otro lado. Entonces, cuidado. El dinero no es que esté... Ahora, cuando lo paga el usuario, cuando lo paga la persona usuaria, que es lo que está pasando ahora, bueno, el control es mucho más directo, porque cuando la tarifa de electricidad viene, la persona usuaria, yo lo hablo mucho con mis colaboradores en el EPRE. Miren, muchachos, cuando la gente paga la factura ahora y sabe lo que cuesta, el siguiente reclamo es decir, cúmplame la obligación de calidad de servicio, sin duda. Tiene dos enemigos de la tarifa eléctrica en San Juan. Uno, lo que figura a la derecha, que le agrega una serie de valor que aumenta mucho la factura. Y el otro, OSE, que ya lleva seis aumentos en lo que va del año. Entonces, está bien, estaría atrasado, lo que quiera, pero este aumento de ahora es el doble de la inflación. O sea, que si sigue así, hasta cuándo no se sabe, y ajusta de acuerdo a las necesidades que tienen ellos. Y cada vez hace más difícil pagar la... Yo no sé si tienen esas necesidades o no las tienen. No hay un ente que esté regulador, como puede ser el EPRE de la electricidad, respecto a obras sanitarias. No, no, el EPRE alcanza nada más que a la... Por eso. A la electricidad, pero... Pero en la factura lo pagamos. Está bien, pero, a ver, el tema de los impuestos, también tenemos que entenderlo desde otra perspectiva. Cuando uno va a comprar un helado, o una pachata, o un litro de nafta, o lo que fuere, uno, no es que la carga impositiva no es la misma. Cuando uno va a comprar un litro de nafta y paga 1.100 pesos, 1.000, lo que fuere que pague, uno no sabe, porque no lo ve, que el 50% son impuestos. No lo ve nada más. La factura de electricidad tiene un gran defecto, que abruma la cantidad de información, pero una gran virtud, que, como usted dice, está todo detalladito ahí. Todo. Todos los impuestos que se pagan están detallados. Igual la carga impositiva, semejante a la que paga en cualquier bien o servicio. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí lo ve. Es mayor, porque no puede utilizar el IVA. Tiene un IVA del 27%. Si es responsable en cripto, sí. Sí lo puede utilizar, si es responsable en cripto, ¿verdad? No el consumidor final. Pero, digo, está ahí y le da a la persona usuaria una gran, gran, enorme herramienta. Por eso yo insisto en la necesidad de que esté y que se vea. ¿Por qué? Porque eso le da a la persona usuaria la herramienta de poder reclamar por ante los responsables. Uno puede decir, che, ¿qué hiciste con esa plata? ¿Qué pasa si hubo acceso en algún momento? Porque, por ejemplo, pusieron un fondo solidario hospitalario. Está bien que se pueda hacer beneficios con los hospitales, pero no obligatoriamente la tarifa de la luz. Bueno, eso tiene que ver con lo que se viene discutiendo. Se empezó a discutir en el Acuerdo San Juan, donde se eliminaron... ¿O el Banco San Juan? Claro. Bueno, en algún momento, recuerda, hubo un proyecto de ley, casi se aprobó. Si es que no se aprobó, estuvo ahí muy cerquita, los clubes de fútbol iban a entrar ahí, habían algunos diputados. Digo, eso estaba, eso en el Acuerdo San Juan... ¿En cuanto a esa demagogia con... Bueno, bueno, sin hacer juicio de valor no me corresponde, digo, eso casi se aprobó. La cuestión está en que la factura de la luz está en todas las cargas positivas. Y es bueno que estén, buena hora que estén. La discusión es si la carga impositiva que tenemos es razonable o irrazonable. Esa es la discusión. Pero no se limita a la electricidad, digo, está en todo. Cuando uno va a comprar una pachata, también tiene el 50% de... Pero usted se ha reformado en un impuesto, porque es un porcentaje de lo que usted consume. Y eso es absolutamente ilógico. Las municipalidades brindan servicios, cobran tasas, no impuestos. Ahí, ese es otro tema de discusión. También recordemos el tema del cargo único municipal que se discutió en su momento en el Acuerdo San Juan y se terminó de discutir, se sigue avanzando, se ha avanzado ahora. Hace poquito el gobernador de la provincia sacó un decreto limitando eso, pero ahí me permito aclarar esta cuestión. Las municipalidades, por un lado, prestan un servicio, el de alumbrado público. Por ese servicio de alumbrado público les llega una factura de la luz por el consumo de esas luminarias, al igual que por los consumos de los edificios municipales. Eso es un menos para el municipio. Por el otro lado, las distribuidoras cobran por cuenta y orden de los municipios el cargo único municipal. Y ahí hay municipios que le alcanza la plata, hay municipios que le sobra la plata, y hay municipios que le falta plata, porque no es que a todos les sobre. Hay algunos que les falta, sobre todo los más alejados, que tienen pocos usuarios y redes muy grandes. A los que les sobra el gobierno, este gobierno, el gobernador, a partir de un requerimiento que se le hizo a Lepre y una propuesta que se elaboró con el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, se puso un tope. Es decir, bueno, si sobra dinero es hasta este monto que tiene que ver con la operación y mantenimiento de la red de alumbrado público, no cualquier dinero. Ahora bien, la otra discusión establecida esa, y esto es muy importante, permítame decirlo, porque en un minuto, muy cortito, esto es muy importante. ¿Cómo se distribuye después eso? Porque una opción es distribuirlo todos igual. Entonces, la casa del barrio carenciado, la fábrica, el comercio, el superbea, pagan todos igual. Yo necesito recaudar 100 pesos, somos 100 usuarios, un peso cada uno. Esa es una forma. Y la otra, que es la que está vigente, tiene que ver, como usted dice, como un porcentaje. Entonces, el que paga 10 veces más que el otro, paga 10 veces más que el otro en alumbrado público. Esa es una forma, le diría, distributiva, más equitativa. Pero deja de ser tasa. Ya no tasa. ¿Tiene que ver tasa? Sí. ¿Sabe por qué tiene que ver con una tasa? Porque está vinculada al costo de la prestación del servicio y eso se estableció en el Acuerdo San Juan y con el tope que se estableció ahora, termina de cerrar como tasa. Lo que puede estar en discusión es la forma de distribución. Los que siempre se quejan son los que, por supuesto, los que pagan más, los que tienen facturas más altas. Y capaz que tienen un poco. Bueno, es una discusión, pero es interna al municipio. No es por cobrarle al que tiene que pagar, porque le alcanza con lo que le toca. Sí, hay un municipio que no... Tienen cero de recaudación. Bueno, esto es limitado, única y exclusivamente a los costos de alumbrado público. Ahí no puede haber otra cosa. Eso hay que también dejarlo claro. Lo que se paga por cargo único municipal es tasa de alumbrado público. Muy bien. Esto seguiría muy largo, pero hoy tenemos concursos de intérprete. Ya está todo preparado, ya lo estoy viendo a Federico y a Coqui Torres. Ya están los jurados, hoy con la presencia, una presencia estelar. Nos ha costado caro. Nos ha costado caro traerlo y además el regreso de alguien que nos acompaña desde hace muchísimos años.